En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Lo ha dicho Felipe VI, la mayoría han sido personas mayores que lo han dado todo por este país. La mayoría de los fallecidos han sido nuestros abuelos o nuestros padres. ¿Y cuántos? Pues difícil saberlo. También han sido sanitarios, farmacéuticos, policías, guardias civiles, trabajadores de producción. Pero de nuevo la pregunta, ¿cuántos? Hoy se ha celebrado en Madrid un recordatorio a todas las víctimas del COVID. Un recuerdo frío que pocos guardarán en la memoria, por lo poco destacable del mismo. Los que nos han dejado, creemos muchos, merecen un mayor reconocimiento. Lo tienen desde luego en nuestra mente, son nuestros familiares. Y las instituciones deberían haberse lucido un poquito más. Miren, parece que no quieren que tengamos memoria. Y tal vez exista la necesidad de ver, de haber visto y seguir viendo funerales, ucis, testimonios de familias y enfermos de COVID para ocuparnos. Ocuparnos. Ocuparnos de no bajar la guardia, no dejar la mascarilla y salir lo imprescindible. No es un juego, todos lo sabemos, las familias que han tenido a estas personas con ellos y han fallecido de COVID lo saben. Podemos vivir felices, pero con precaución. Los mayores hoy, los sanitarios, todos, necesitaban un reconocimiento más cálido, más amoroso, más del corazón. Han dado su vida, ¿qué más se puede dar? Es jueves. De no olvidar, es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. Aragón ha duplicado en solo 24 horas el número de contagios por coronavirus. Sanidad notificaba ayer 166 positivos, con 126 en la provincia de Zaragoza. El incremento de casos ha hecho que los rastreadores estén saturados y pidan refuerzos al gobierno de Aragón. Y por todo esto, Zaragoza redoblará la seguridad este fin de semana para frenar el botellón y evitar nuevos contagios por COVID. La curva de la capital es claramente ascendente y el número de positivos sigue incrementándose de forma notable. Decirles también que el Ayuntamiento de Albalate de Zinca y la comarca del Zinca Medio han solicitado la intervención del ejército en esta localidad para controlar el aumento de casos de coronavirus que se acercan a la treintena en apenas unos días desde la aparición del foco. Y decirles que están controlados dos incendios forestales, el María de Huerva y San Mateo de Gallego, y el de Sádava evoluciona favorablemente. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. La vida en Aragón, con Maite Salvador, acompáñanos. ¿Quieres jugar conmigo? Primero tendrás que encontrarme. Estoy en lugares misteriosos, exquisitos, relajantes, llenos de historia. Pueblos con aroma e infancia y tierras inmensas que en calma te abrazan y te llaman a descubrir. Puedo regalarte experiencias únicas y rincones asombrosos que te harán volar a lugares increíbles. Estoy esperándote, muy cerca de ti, lista para disfrutar juntos. Jugamos. Descubre Zaragoza Provincia. Los planes de pensiones son un complemento para tu jubilación. Y tu jubilación no puede tener una rentabilidad mediocre. Diferentes estudios demuestran que en España muchas veces se han tomado malas opciones en los planes de pensiones y no han tenido unas rentabilidades adecuadas. Esto ha pasado a veces por unas comisiones excesivamente elevadas que no están bien justificadas o por productos mal elegidos. Desde fondos.com te podemos ayudar a tomar una buena decisión que consiga que tu jubilación tenga una rentabilidad adecuada. Pues sí señores, a algunos, muchos opinamos que ese recuerdo a las víctimas del COVID esta mañana, con la presencia de su majestad el rey Felipe VI, debería ser sido un poquito más cariñoso, con un poquito más de corazón. Pero cuántas víctimas al final. Esto desde luego es inimaginable seguro en otros lugares del mundo. Balvino Lacosta, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Bueno, Balvino, ayer muchos oyentes nos felicitaron por las palabras de Balvino Lacosta hablando de los temporeros y hablando sobre todo de la historia de los temporeros en nuestra comunidad autónoma del 86, si no recuerdo mal, hasta ahora. Exactamente, Maite, que fíjate que es una historia nuestra, aragonesa, de la cual parece que no hemos aprendido absolutamente nada. Efectivamente, han pasado 40 años y no hemos aprendido nada. La falta de control en las cosas por parte de las administraciones produce este tipo de situaciones. Pues, bueno, enhorabuena Balvino. Siempre todo lo que Balvino pone sobre la mesa es punto de reflexión para los oyentes. Y ayer, desde luego, muchos nos llamaron para felicitarles. Así que muchísimas gracias. Hablaremos hoy de vinos y de costumbres. Como siempre. Como siempre. Y de refranes. Y de refranes. Hablaremos de todo ello. Pero antes, Antón Borrán, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Encantado de saludarte nuevamente a ti y a todos tus oyentes. Bueno, Antón Borrán, saben ustedes que es buen amigo, es fiel oyente de esta casa, es presidente de la Fundación San Blas, es médico. Y además es una persona que durante unas cuantas semanas estuvo malito, malito por COVID-19. Antón, ¿ya todo bien o le han quedado secuelas? Pues bueno, yo me encuentro muy bien. Estuve la semana pasada en el neumólogo. A nivel pulmonar me encontró todo muy bien. Y el problema que yo tengo es, pues, a lo mejor la pierna izquierda. Lo paso muy mal, muy cojo. Y yo, efectivamente, sí que tenía antes este dolor, pero no con la intensidad que lo tengo en estos momentos, además de la medicación que estoy tomando. Y ahora, como todo es consecuencia del COVID, bueno, pues a lo mejor es consecuencia del COVID, ¿no? Pero ese es. Mi mayor problema es la pierna izquierda, la pierna izquierda. Yo, hay momentos en que no puedo, si no me tomase alguna pastillita, no podría ni andar. Pero bueno. Por lo demás, muy bien, ¿eh? Por lo demás, gracias a Dios, muy bien. Ni me ha afectado la mente, ni nada, ¿no? Por el estilo. No estoy depresivo, siempre optimista, luchando por la vida y ya está, ¿no? Antón, bueno, fueron semanas muy duras. Ahora Antón lo cuenta con normalidad porque, bueno, pues es una enfermedad. Se pasa y uno ya se recupera y lo cuenta con normalidad. Fueron días muy duros, ¿verdad? Porque es una enfermedad de mucha soledad. Son días muy duros y que yo no se lo recomiendo a nadie. Son días, si lo pasas fatal, que cuando a ti te dicen que te van a ingresar y tienes al otro lado, en este caso mío en particular, tienes a tu esposa y a través de un cristal le dices así con la manita que adiós y no sabes lo que te va a pasar, ¿entiendes? La verdad es que es muy duro, muy duro, muy duro. Y sobre todo en la habitación, solo, sin nadie, todo el mundo con muchísimo miedo. Y se pasa mal, muy mal. Yo no se lo recomiendo a nadie. Pero también lo que sí que quiero decir, y en esto tengo que hacer referencia a mi hija, a un médico que está luchando a tope por concienciar a la gente de que esto no ha pasado y tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias, con la mascarilla, lavado de manos, todo esto, ¿no? Y esto, desgraciadamente, la gente no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y luego, pues, está pasando lo que pasa. El virus no se ha marchado, el virus lo tenemos ahí, ¿eh? Y por lo menos, por nuestra parte, tenemos que poner todos los medios para que esto no vaya adelante. Pero la pregunta tuya se pasa muy mal y no se lo recomienda nadie. Y, bueno, Antón, siendo médico, yo supongo que todavía sufriría, sufriría mucho más. Sí, bueno, es que no sabes lo que te va a pasar. Es que esta no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad que afecta a otros órganos, ¿entiendes? De caso de la sangre, ¿no? Y que ha habido gente que ha ingresado, como a lo mejor ingrese yo, ¿entiendes? Y que a los dos días han fallecido. Es muy duro esto, ¿entiendes? Es que tú no sabes lo que te va a pasar, no sabes por dónde va a evolucionar la enfermedad, ¿eh? Y se pasa muy mal y yo todavía tengo el chillido de gente mayor, de las habitaciones, ¡eh, enfermero! ¡Qué me hago! ¡Qué me hago! Esto no se va así como así, es muy duro. Es muy duro y nos tenemos que concienciar, nos tenemos que concienciar que es muy duro. Y me han dicho que ha ingresado un amigo mío en el Hospital Provincial, la facta de hoy, la mujer, los hijos, la hija en este caso. Yo, gracias a Dios, pues ya, oye, es que a mí cuando me lo cojo me dicen esto de los abuelos de Alcáñez, ¿no? Pues porque en el asilo de Alcáñez no lo ha cogido nadie, lo están haciendo muy bien las hermanitas y desde aquí les mando un abrazo muy fuerte de lo bien que trabajan y lo bien que lo están haciendo. Y dicen, bueno, con esto de los desintenso, es que de los usuarios nuestros habitantes no lo han cogido ninguno y yo tuve una reunión con los patronos dos reuniones antes y no lo han cogido ninguno. Y lo único que lo cogí yo, ¿dónde? Bueno, sí. Es que no sabemos dónde lo podemos coger. Efectivamente. Por eso, cada vez que hablamos con Pilar Borraz, médico del Centro de Salud de Más de las Matas, que nos lo cuenta muy clarito, muy clarito. Muy clarito. Muy clarito. Y además, hablaba con ella ayer y me recordaba que en este programa la doctora Borraz hace más de un mes ya nos decía, yo a mis hijos les pongo la mascarilla cuando salimos a pasear, hace más de un mes. Y me lo recordaba la doctora Borraz porque ahora todos la llevamos, pero es algo que ya deberíamos haber hecho desde hace tiempo. Antón, esta mañana se ha celebrado, bueno, pues un recuerdo a las víctimas del COVID-19. Estaba Su Majestad Felipe VI, había representación de todas las instituciones del Estado, de las comunidades y a muchos nos ha parecido muy frío, muy frío. Pero usted, como persona, ¿qué ha sufrido esta enfermedad? No sé si lo ha visto o no, pero ¿cómo siente que se está haciendo toda la gestión? Bueno, pues mira, yo lo he visto a medias y eso, pues no sé qué quieres que te diga. Me parece que ha sido como algo que había que hacer, pero sin ningún sentimentalismo, sin ninguna, no sé. Algo que tenemos que hacer esto. Bueno, pues lo vamos a hacer. Pero con vencimiento de lo que se estaba haciendo, yo creo que había muy pocas personas que estaban convencidas que ese acto merecía la pena, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo casi es preferible en este caso no hablar, pero me ha parecido lamentable y sobre todo lamentable por ciertas personas que han sido causantes de muchas muertes que han ocurrido, sobre todo en personas mayores, ¿entiendes? Yo creo que hay cosas que se podían haber hecho mejor, que se pueden hacer mejor. Y esto, bueno, pues por presión de la gente o por lo que sea, pues lo han hecho y ya está hecho, ¿no? Pero sin convencimiento de ninguno. Un acto más sin corazón y sin nada, ¿entiendes? O sea, bueno, vamos a hacer esto y ya está, ¿no? Yo no quiero tampoco pasarme un poco, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que ha sido un acto de cumplimiento. Bueno, pueden hacer esto por cumplir. Y una vez que se ha hecho por la gente, ya te digo, que había muy pocas personas entre ellas que de verdad sintieran el acto y lo sintieran de verdad, ¿no? Y como estamos en estos momentos en la vida política de la que estamos viviendo, pues resulta que hay que aceptar, ¿no? Pero, bueno, aceptar lo que nos están haciendo, ¿no? Yo, como tú comprenderás, no estoy de acuerdo prácticamente con nada que se está haciendo. Fue mucho más bonito, más emotivo. El acto del otro día en la Catedral de la Albudena, mucho más emotivo que el de hoy. Hoy era un acto por cumplir. Efectivamente, para tapar el anterior. Y así no, efectivamente, y así no cumplimos bien. Así es un acto por cumplir y ya está, no valga la redundancia, ¿no? Pues, Antón Borraz, presidente de la Fundación San Blas, médico y persona que ha padecido el COVID-19, buen amigo. Muchísimas gracias siempre, Antón. Un beso muy grande y nos vemos muy prontito. Muchísimas gracias a ti, pues, por tu amabilidad, ¿eh? Y ya sabes que me tienes siempre a tener a disposición. Muchas gracias, Antón. Un beso muy grande a todos, a toda la familia. Gracias, buen día. Pues sí, parece un acto por cumplir. Fue muchísimo más emotivo, como dice el doctor Borraz, el de la Almudena, sin presencia del presidente del gobierno. Pero bueno, las cosas son así en este momento. Unos consejos, nos vamos a Plaza Imperial con Balvino a la costa y alguna sorpresita más. Gracias. 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 Y nos marchamos, nos vamos a Plaza Imperial. Naturalmente, con planazos imperiales, con el cine, con muchísimas actividades para toda la familia. Elena Calvo, muy buenos días. Hola, buenos días, Maite. Bueno, Elena Calvo, gerente adjunta de Plaza Imperial. ¿Cómo está el centro con esta fase 2 o con más medidas de seguridad? Bueno, a ver, nosotros no habíamos cambiado las medidas de seguridad. Sí que hemos reforzado un poquito para la limpieza y demás con personal de limpieza. Y, pero bueno, salgamos con lo mismo. Utilización de mascarillas, limpieza súper exhaustiva en la zona de servicios, de baños y demás. Así que, más o menos, igual. Más o menos, estamos lo mismo. Así que, seguros, 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 en el centro comercial Plaza Imperial, allí podemos disfrutar de un fin de semana, de un día estupendo, estupendo. Porque tenemos ocio y tenemos estrenos de cine ya, dentro de muy poquito, ¿no? Sí, ya esta semana ha habido estrenos ya para infantiles, para los más pequeños. Y esperemos que las próximas semanas ya se vayan estrenando alguna técnica también para adultos. Muy bueno. Y ya tenemos muchas ganas de ir al cine. Es que todos tenemos ya ganitas de ir al cine, donde también imaginamos que las medidas de seguridad serán importantísimas, ¿no? Sí, correcto. La verdad es que han hecho un protocolo muy exhaustivo en nuestros cines Yelmo y, sobre todo, para que no haya filas en las taquillas y demás, han hecho una promoción todo este mes para que la compra online sea un poquito más económica para los clientes. Bueno, vamos a recordar que son los cines más baratos de Zaragoza y que si encima compramos online la entradita, pues todavía más descuento. Fíjense, pues oiga, que está muy bien, que tenemos que probar estos cines y nos los han probado porque están a diez minutitos del centro de Zaragoza. Y, Elena, estos días leía en la prensa regional que ustedes tienen muy buenas noticias, ¿no? Sí, hemos firmado la apertura de un supermercado y esperamos que en breve empiecen ya las obras y demás, licencias y todo. Bueno, ¿y no saben más o menos en qué fechas se abrirán? No, ya no depende de nosotros ni de la cadena que va a venir, sino ya depende también de las licencias de urbanismo, ayuntamiento y demás. Bueno, y es una cadena de supermercados que nos va a gustar a todos, ¿no?, por el precio y la calidad. Sí, eso es, correcto. Es una cadena nueva que está en expansión por toda España. Es nacional, así que hay que fomentar el consumo nacional, que lo necesitamos. Efectivamente. Y así que yo espero y he visto otros supermercados en otras localidades y la verdad es que está muy bien. Ay, qué bien. Pues nada, que en Plaza Imperial, que tienen planazos imperiales, pues aumentan todavía más los establecimientos dentro de nada, dentro de muy poquito. Elena, ¿cuál sería el planazo imperial para este fin de semana en Plaza? Bueno, sobre todo, pues, cine. Cine, la zona de restauración, que también tienen ofertas muy atractivas, la zona de ocio infantil, que también tienen ofertas para los más pequeños. Y hoy mismo tenemos un taller online de cocina, así que te se pueden apuntar. Ajá, ¿a qué hora, Elena? A las siete y media. Siete y media. ¿Y qué hacemos esta tarde? Pues, la verdad es que no me ha dado tiempo de mirarlo, pero sé que es algo vegetariano, así que nos estamos poniendo en línea para el verano. Eso es, que nos hace falta algunos. Eso es. Pues este fin de semana, miren, yo con mi sobrino me va a marchar al karting y después me voy a marchar al cine. Así que ya tengo planazo imperial para este fin de semana en el Centro Comercial Plaza Imperial. Elena Calvo, gerente adjunta de Plaza Imperial. Beso muy grande, muchísimas gracias. Igualmente, Maite. ¡Feliz fin de semana! Igualmente. Un beso. Nos marchamos con Balvino Lacosta. Regionalistas sin ojeras, español sin fronteras y aragonés universal. Así es el vino de Aragón, fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa. La cultura del vino, con Balvino Lacosta. Con Balvino Lacosta ayer hablábamos de temporeros, hablábamos de historia, hablábamos de problemas en el campo. Y, Balvino, vamos a hablar de vino y vamos a hablar de buen vino. ¿Qué les contamos hoy a los oyentes? Pues les contamos a los oyentes que, dentro de la historia del mundo del viñedo, lo que es una granja centenaria, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en Aragón, aproximadamente en 1836, con la desamortización de Mendizábal, comienza... Digamos, ¿qué es la desamortización de Mendizábal? ¿Qué es? Pues algo muy sencillo. El gobierno de turno se queda arruinado. No tiene dinero. Sí. Y entonces, qué bonito. ¿Quién tiene dinero? Pues tienen dinero las clases pasivas. ¿Qué son las clases pasivas? La iglesia y los monjes. Entonces, decide, una vez que se ha arruinado él solo, decide embargar los vienes de la iglesia. Es lo que se llama la desamortización de Mendizábal. Con lo cual, la iglesia tenía muchísimos terrenos de viña. Anda. Entonces, como consecuencia de esto, en una plena ruina económica, ¿quién puede comprar los vienes de la iglesia? Pues los banqueros, amigos del gobierno, naturalmente, de turno. Entonces, se vuelve a repetir la historia siempre. Esto me suena. Casi en las mismas viñas. Esto me suena, me suena mucho, sí. Bueno, como consecuencia de esto, pues, digamos, se le roban los vienes a la iglesia y se cogen nuevas propiedades. Entonces, ocurre, digamos, un pequeño bajón o abandono de las tierras de viñedo. Se produce lo que se llama la ruptura de las siembras promiscuas. Se llama la siembra promiscua cuando los cultivos promiscuos, cuando en una viña, por ejemplo, no es como ahora, había viñas y entre medios había olivos. Había un poquito de cereal, había un almendro. Era un poquito de cultura de supervivencia, ¿no? Bueno, pues, a partir de ahí, luego, desgraciadamente, vamos lentamente enlazando con las enfermedades criptodámicas de la viña hasta que llegamos a la filoxera. Y entonces ya desaparece prácticamente el viñedo en España y en Aragón, naturalmente. ¿Y por qué decía esto? Porque prácticamente la recuperación del viñedo de Aragón comienza entre mil o mil novecientos veinte. O sea, que se cumplen hoy en día cien años. ¡Ay, qué curioso! Prácticamente cien años. Había aproximadamente con lo que se ha dado en el campo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, hoy en día ya podemos hablar, efectivamente, de que hoy pueden existir garnachas y viñedos de cien años. Pero, ¿cuánto tiempo se lleva hablando de garnachas centenarias, Balvino? A veces es verdad y otras veces… Mira, Maide, el concepto de garnachas centenarias es un concepto de tercera generación. Ya. No os lo olvido. Es decir, planta la viña al abuelo y la recoge el nieto. Entonces, son treinta, sesenta y noventa años, ¿no? Entonces, cuando una viña tiene ya más de sesenta años, que ya está en la tercera generación en teoría, se empieza a hablar de garnachas centenarias. Ajá. Pero realmente en territorios aragoneses podemos decir que los cien años como tales, matemáticamente, se cumplen este año. Este año. ¿Y cuántas centenarias tenemos en Aragón? Podemos tener entre un 2 y un 2,5% todavía del viño de Aragones, que esté en ese nivel. Pero, claro, ¿quién llega a centenario? Bueno. Claro, vamos a ver. Oye, mi padre ha muerto recientemente con noventa y tres años y de su curso solo han pasado de noventa a tres. Quiero decir… Sí, sí. Pues la viña pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué viña llega a cien años? La viña… Bueno, poquita. La que está en mejor terreno. Efectivamente. La que está mejor cuidada. Efectivamente. La que tiene, de alguna forma, una sanidad interior. Importante. Y Valvino, ¿el vino de una viña centenaria cómo es? Pues mira, primero, la producción es muy pequeña. No llega a un kilo por cepa. Siempre entre 600 y 800 gramos, nada más. Y está tremendamente fortalecido. Porque en las viñas centenarias existe lo que se llama el protagonismo de la líder. Hay dos o tres viñas muy grandes que absorben un terreno y a solo las debilitan a otras. Entonces, es un vino muy equilibrado. Porque la viña centenaria, cuanto peor está el año, cuanto menos, sobre todo, que lleva muy poco, saca el vino mucho más equilibrado, mucho más armonizado. Tú lo ves y cuando el vino lo metes en el trujal de fermentación, es un vino que llega y estalla rápidamente. Ay, qué bonito. Rompe rápidamente. Tú notas todo el crujir de la pazuela de fermentación. Ya notas que hay una suelta de aromas impresionante y diferencial. Ay, qué hermoso. Amelia Rius, muy buenos días. Buenos días, Maite, hija. Ay, Amelia, pero qué gusto de escuchar a Balbino, ¿verdad? Pues sí, verdaderamente. Oye, y a mí con eso que contaba del año 68 de los vendiviadores que no vinieron porque les daban el sueldo gratis sin trabajar en Andalucía, pues es lo mismo que ahora con este sueldo vital que pone el gobierno a las personas que no tienen trabajo. Demoneo, pues todos esos que están en el paro, a coger la uva, a la vendimia, a las frutas, a ayudar en el campo. Oye, cuando no se tiene el trabajo que a uno le gusta, pues hay que hacer el que sale y ganar el sustento de la familia trabajando. No que te lo den así, por las buenas. Ah, pues así, ¿quién va a trabajar? Oye, me imagino que la mitad dirán, bueno, si me sale alguna chapufa por ahí y lo que me dan, pues ya está. Con eso vivimos. Tiene usted más razón que un santo, de verdad, que no se me pase el tiempo. Mamá, muchísimas felicidades que los que llamaban a casa éramos nosotros para felicitarte. Felicidades, Carmen. Sean felices. Gracias.